¿Qué estás escuchando? You're listening to Get Physical Radio ¿A qué escuchando? Get Physical Radio Get Physical Radio You're listening to Get Physical Radio In the beginning there was jack And jacked the music when Let's go Lo nuevo en Get Physical Radio Hello, here's another episode of Get Physical Radio The March episode and we have some hot new music for you this month Tracks by DJT, Terrence Parker Oscar L, Steel & Benze, Monkey Safari and many others Let's kick things off with a new release by Dutch artist Weston Hill This is Valam and this is Get Physical Radio Just the title and причan This is Valam and this is Valam and this is Valam and this is Valamand y 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 this is get physical radio and this track is ceremony by monkey safari And next up we have a single from Live Electronic Music Project 2x2s. The duo have established themselves with a special house sound and DJ sets all over Europe and they have appeared on respected labels like Soul Selectors, The Soundgarden and Bar 25. Their GetPhysical debut is the two-tracker this generation and one of the tracks is called People. Have a listen here on the show. So we have a listen here on the show. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. to the Terrence Parker remix here on the show now. House, 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 house. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Celonis R. Jones is the California born New York based poet, singer and writer who has released several albums both as solo artist and in collaboration. His classic I Don't Know from 2002 remains a much loved house track and get physical classic and it recently got a fantastic re-release alongside remixes by Butch, Herbert and a brand new version by Spanish artist Oscar L. Out on vinyl you can order a copy now and have a listen to the new Oscar L remix here on the show. I Don't Know, I Don't Know if love will somehow return I Don't Know, if you walk out the door the passion would burn Clastic of the week, classic of the week. Clastic of the week, your 18-8 and you cry But you were the one with the change of heart Didn't matter, how, how I tried I would have time for this love And now I gotta be strong ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!